Vistas únicas a los picos de Europa Y a Sotu de Cangas, o sea, es un sitio espectacular Los picos Es un almacén Pero que puede dar cambio de uso Totalmente Porque tienen una finca registral Ese tiene una finca registral Y este tiene otra finca registral Y a la finca registral No hay guetas. No hay guetas. Estamos en la finca, que es urbana. Y las dos propiedades. Y los pego en la ropa. 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 Es lo que estamos viendo, el muro de piede, ese es el linde, correcto, vemos el linde. Cierra el linde, todavía parte de ese mato, o sea, de una esquilina y de una finca. Vistas espectaculares, vistas espectaculares.